La canción de Lord Rendell Quería darle la sorpresa a Janet, así que no le comuniqué el día de mi regreso. Cuatro años pensé, son tanto tiempo que no importarán unos días más de incertidumbre. Saber un lunes por medio de una carta que llegó el miércoles, te será menos emocionante que saberlo el mismo miércoles al abrir la puerta y encontrarse conmigo en el umbral. La guerra, la prisión, todo aquello había quedado atrás, tan rápidamente atrás que ya empezaba a olvidarlo. Estaba más que dispuesto a olvidarlo enseguida, a lograr que mi vida con Janet y el niño no se viera afectada por mis padecimientos, a reanudarla como si nunca me hubiera ido y jamás hubieran existido el frente, los combates, las mutilaciones, el hambre y la muerte. Ella sabía que yo estaba vivo y que regresaría. Le daría una sorpresa, no un susto, y valía la pena. Llamaría a la puerta, ella abriría secándose las manos en el delantal, y allí estaría yo, vestido por fin de paisano, sonriente y deseando abrazarla y besarla. Desde que tomé la decisión de no avisarla, disfruté tanto anticipando la escena de mi llegada que cuando me encontré ante la casa me dio pena poner término aquella dulce espera. Fue por eso por lo que me acerqué sigilosamente por la parte de atrás, para tratar de escuchar algún ruido o ver algo desde fuera. El niño acababa de cumplir un mes cuando yo me había ido y entonces solo tenía voz para llorar y gritar. Ahora, con cuatro años, tendría una voz verdadera, una forma de hablar propia. Se llamaba Martin. No sabía si estaban en casa, me llegué hasta la puerta de atrás y contuve el aliento ávido de sonidos. Fue el chanto del niño lo primero que oí y me extrañó. Era el chanto de un niño pequeño, tan pequeño como era Martin cuando yo partí para el frente. ¿Cómo era posible? Me pregunté si me habría equivocado de casa. También si Janet y el niño se podrían haber mudado sin que yo lo supiera. Y ahora vivía allí otra familia. Me atreví a mirar y vi aparecer a Janet. Sí, era ella. No me había equivocado de casa, ni se habían mudado sin mi conocimiento. Llevaba puesto un delantal, como había previsto. Llevaba siempre puesto el delantal. Decía que quitárselo era una pérdida de tiempo porque siempre había que volver a ponérselo por algo. Estaba muy guapa. No había cambiado. Pero detrás de ella, inmediatamente entró también un hombre. Era muy alto y desde mi perspectiva la cabeza le quedaba cortada por la parte superior del marco de la ventana. Al entrar, había caminado detrás de Janet como caminan los maridos por sus casas detrás de sus mujeres. Si yo me agachaba más, no podría ver nada. Así que decidí esperar a que se sentara para verle la cara. No se hablaba. Parecían enfadados. Entonces Janet se sentó en el sofá y cruzó las piernas. Era raro que llevara medias transparentes y zapatos de tacón alto con el delantal puesto. Se echó las manos a la cara y se puso a llorar. Él entonces se agachó a su lado pero no para consolarla sino que se limitó a observarla en su llanto. Y fue entonces al agacharse cuando le vi la cara. Su cara era mi cara. El hombre que estaba allí en mangas de camisa era exactamente igual que yo. No es que hubiera un gran parecido es que las facciones eran idénticas. Eran las mías. Como si me viera en un espejo. El hombre que estaba allí era real. De haber roto el cristal podría haberlo tocado. Y allí estaba agachado con mis mismos ojos y mi misma nariz y mis mismos labios y el pelo rubio y rizado y hasta tenía la pequeña cicatriz al final de la ceja izquierda. Ahora estaba hablando pero el cristal cerrado no permitía oír las palabras. Era Jeanette quien sollozaba y el hombre le decía cosas agachado a su altura pero por su expresión se veía que tampoco las palabras eran de consuelo sino quizá de burla o de recriminación. Pensé que ella había encontrado un hombre idéntico a mí para suplantarme durante mi larga ausencia. También pensé que se había producido una incomprensible alteración o cancelación del tiempo. que aquellos cuatro años habían sido en verdad olvidados, borrados y yo, Tom Booth no había ido a la guerra ni había sido hecho prisionero y que por eso estaba allí como cualquier día discutiendo con Jeanette a la vuelta del trabajo. Había pasado con ella aquellos cuatro años. Pero entonces ¿quién era yo? El que miraba por la ventana el que había caminado hasta aquella casa el que acababa de regresar de un campo de concentración alemán ¿quién había combatido? Y pensé también que la emoción de la llegada me estaba haciendo ver una escena del pasado alguna escena anterior a mi marcha quizá la última algo que había olvidado y que ahora venía a mí con la fuerza de la recuperación quizá Jeanette había llorado el último día porque me marchaba y podían matarme pero lo cierto es que todo aquello no era una alucinación no lo imaginaba ni lo rememoraba sino que lo veía y además Jeanette no había llorado antes de mi partida era una mujer con mucha entereza no dejó de sonreír hasta el último instante no dejó de comportarse con naturalidad como si yo no fuera a marcharme sabía que lo contrario me lo habría hecho todo más difícil no no estaba viendo nada del pasado nada que hubiera olvidado y de ello tuve absoluta certeza cuando vi que el hombre el marido el hombre que era yo Tom se ponía de pronto en pie agarró del cuello con ambas manos y empezó a apretar aunque lo que yo veía era la espalda de Tom mi espalda la enorme camisa blanca que tapaba a Jeanette sentada en el sofá de ella solo veía los brazos extendidos los brazos quedaban manotazos al aire y luego se ocultaban tras la camisa quizá en un desesperado intento por abrir mis manos que no eran mías y luego al cabo de unos segundos los brazos de Jeanette volvieron a aparecer a ambos lados de la camisa que yo veía de espaldas pero ahora para caer inerte oí de nuevo el llanto del niño el hombre salió entonces del salón seguramente iba a nuestro dormitorio donde estaba el niño y al apartarse vi a Jeanette muerta estrangulada estaba paralizado pero aún así pensé el hombre que es yo el hombre que no se ha movido de Chescan durante todo este tiempo va a matar también a Marty o al niño nuevo si es que Jeanette y yo hemos tenido otro niño durante mi ausencia tengo que romper el cristal y entrar y matar al hombre antes de que él mate a Marty o a su propio hijo recién nacido tengo que impedirlo tengo que matarme ahora mismo mientras pensaba todo esto el llanto del niño se interrumpió y se interrumpió de golpe antes de mi partida yo le cantaba a Martin la canción de Lord Rendall y a veces conseguía que se apaciguara y dejara de llorar pero lo conseguía muy lentamente cantándosela una y otra vez ahora que el niño en cambio se había callado de repente sin transición alguna y sin darme cuenta en medio del silencio empecé a cantar la canción de Lord Rendall junto a la ventana la que solía cantarle a Martin ¿Dónde has estado? Renda al hijo mío solo que yo le decía ¿Dónde has estado? Martín hijo mío y entonces al empezar a cantarla junto a la ventana oí la voz del hombre que desde nuestra alcoba se unía a la mía para cantar el segundo verso ¿Dónde has estado? mi precioso Tom pero el niño mi niño Martín o su niño que también se llamaba Tom ya no lloraba y cuando el hombre y yo acabamos de cantar la canción de Lord Rendall no pude evitar preguntarme cuál de los dos tendría que ir a la horca ¿Dónde has estado? Música Gracias por ver el video.